La Autoridad de México 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 Se reventó el coluncio, donde ella se columpiaba No se acababa justo a la joven que yo amaba Bienvenido por el maldito, donde está su esposa en la vida Componiéndose el destino, abriándose el rey návido La mitad del návido, návido, pienso a donde es su rumbo La mitad del návido, návido, todo el ore 260 Godọ, návido,ああgarlo Es grabar plyó y púlga para la eco Donde quiera ser mi amigo, su esposa te repide Con la silla con la iva, para ser nada a la pobre Bienvenido por el maldito, donde está su esposa en la vida Componiéndose el destino, abriándose el bien, amigo Música del Guadalupe, el Guadalupe, el Guadalupe, el Guadalupe Música del 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 Guadalupe, el Guadalupe Que ganaba, bienvenido, pápido, návido No me estás despacio, návido Como tiempo, en el cívico No me estás, no sé, návido No me estás, no sé, návido No me estás, no sé, návido No me estás, návido No me estás, návido No me estás, návido Solo, pariente, esta es el tema, acá es el tema Tenemos unos saludos para la familia Martínez, la buena pariente Con la canción La Quitanilla Tenemos ¡Adiós!